Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y fanáticos exigen una disculpa después de que Hi-Bai le falta el respeto a Big Bang El 12 de marzo Hi-Bai lanzó un artículo y sin dudarlo Recibió malas críticas de los fans Ya que mostraron su enojo debido a que fueron irrespetuosos con Big Bang El artículo comienza con el subtítulo Los fans no pueden estar tomando las noticias demasiado bien Cosa que no es cierta porque cuando salió la noticia de que los integrantes renovaron sus contratos Fanáticos se emocionaron porque dentro de poco estarían de regreso en los escenarios Luego describieron al grupo como un grupo de ex convictos Luego el escritor finalmente promocionó la nueva canción de BTS Y la vinculó en el artículo La nota obtuvo comentarios negativos así que lo editaron y eliminaron esas partes Pero las fanáticas aún exigen una disculpa de la forma en la que no respetaron al legendario grupo Y hay atención mundial en Big Bang desde Forbes hasta Billboard Destacando su renovación de contrato con YG No solo en Corea mencionaron el regreso de Big Bang Ya que los principales medios de comunicación destacaron la renovación del contrato de Big Bang con YG Forbes, la revista de economía estadounidense Destacó la influencia de Big Bang en la escena del K-Pop y su futuro Forbes presentó a Big Bang en declaraciones como uno de los grupos que tuvieron mayor influencia en la historia del K-Pop Escribiendo uno de los actos de Pop más importantes de Corea del Sur Y agregó Las actividades en equipo y en solitario de los miembros han lanzado numerosos éxitos Metro de Reino Unido también cubrió las noticias sobre la renovación del contrato de Big Bang Y reveló sus expectativas sobre las próximas actividades de regreso Mientras que Billboard los describe como artistas experimentados Y cómo fueron el primer grupo de K-Pop en ingresar a Billboard 200 en 2012 Los medios chinos también respondieron con entusiasmo Baidu, el sitio de portal más grande de China Puso las noticias de Big Bang en su página principal de música Mientras los fanáticos respondieron continuamente a las noticias con pasión Don Bang News escribió Esperemos que el regreso de Big Bang, el grupo con numerosos fanáticos chinos Decore espléndidamente la cultura de K-Pop a nivel mundial Cina Music y MK Communication informó Big Bang, los emprendedores de K-Pop Firmaron su tercera renovación de contrato con YG Entertainment Además, la prensa de Japón, Malasia, Singapur y Filipinas Mostraron altas expectativas sobre las próximas actividades de regreso de Big Bang ¿Qué tipo de sensaciones traerán con la nueva música? Y John Summey dice que ya no quiere casarse a los 27 John Summey reveló que ya no quiere casarse a los 27 años En el episodio del 13 de marzo Dave, you're jealous, you're lost John Summey habló de sus pensamientos sobre una relación pública y dijo Ahora estoy en mis 20 años Así que no quiero salir Estoy inmersamente en mi trabajo También dijo sobre sus planes anteriores de casarse a los 27 años Mi objetivo original era casarme a los 27 años Pero me di cuenta de que el matrimonio no es fácil Cuando me convierto en un profesional Quiero retrasarlo y casarme en mis 30 años If You're Girls, You're Lost de NBC Presenta las historias de amor de la vida real Y la vida cotidiana De las parejas de celebridades y el matrimonio Y se transmite todos los lunes a las 11pm hora coreana Y el lugar de Big Bang para el 2020 Mambo The Soul Tour En California Cierra debido al coronavirus hasta nuevo aviso Un lugar en California de BTS para el 2020 Mambo The Soul Tour Ha cerrado debido al coronavirus hasta nuevo aviso BTS está programado para celebrar conciertos en Santa Clara, California En el Estadio Levi's del 25 al 26 de abril Pero el lugar ha sido cerrado debido a la emergencia del coronavirus en curso Los fanáticos ahora están preocupados Sobre si los conciertos del 2020 Mambo The Soul Tour En la ciudad serán cancelados Como se informó anteriormente BTS canceló su concierto de 4 días Mambo The Soul en Seúl Y los internautas critican a los fanáticos de NCT 127 Después de acusarlos en el aeropuerto en medio del brote del coronavirus Los internautas critican a los fanáticos de NCT 127 Después de que fueron capturados atentando al grupo en el aeropuerto El grupo llegó al aeropuerto de Incheon el 12 de marzo Después de terminar los honorarios en el extranjero Donde los fanáticos trataron de tomarse fotos Dada la situación actual del creciente brote del coronavirus Los internautas critican a los fanáticos por su comportamiento y dicen ¿Qué falta de modales? ¿Quieren hacer esto cuando el país está en este estado debido al coronavirus? ¿Están locos? Si quieres proteger a tu OPA no actúes así Y BTS ha convertido oficialmente en el primer artista en superar 20 millones de ventas de álbumes físicos en gaun Lo que los convierte en el artista más vendido de la historia en Corea del Sur Interpark obtuvo una licencia para lanzar a la venta un juego de rompecabezas de BTS Serán cuatro rompecabezas en un juego Regalos especiales limitados Cuatro tarjetas postales de holograma Cuatro tarjetas fotográficas transparentes Cuatro stickers de arte conceptual Y Kaos recibió un álbum autografiado por BTS Y lo publicaron en sus historias de Instagram Para Kaos, corazoncitos Gracias por cuidarnos siempre Gracias Kaos Esperamos su próxima obra de arte Desde su lanzamiento onestado 375 horas consecutivas en primer lugar en el char de Melon También hoy a la hora del almuerzo en Corea Boy Whitloop subió al séptimo lugar en el ranking Y Hyundai ha publicado imágenes de Seokjin en sus historias de Instagram Y las figuras de animales en la habitación de Ho Siok Son los productos de Monkeybee Sudáfrica Una organización sin fines de lucro Que se dedica a revivir la artesanía tradicional africana Y empoderar a las mujeres para ser financieramente independientes Y se exhibieron pósteres de lo que parece ser la nueva colección De Voyager de BTS por fila La campaña tiene como tema una galaxia púrpura Aparentemente se distribuirán bolígrafos de esta campaña Con la compra de otros productos Y Ticketmaster seleccionó a BTS Como uno de los ganadores de Turning Millistone Award Para artistas de élite Que encabezaron las giras más importantes de este año Y BTS ha superado 17 millones de seguidores en Spotify Se convierten así en el quinto dúo o grupo más seguido en la plataforma Y V estrena Sweet Night, su nueva canción para Itaewon Class El idol tenía varias canciones inéditas Y una de ellas forma parte de un nuevo drama coreano Itaewon Class Hace poco Taehyun reveló en un Vlive Que tenía varias canciones preparadas Para ser lanzadas como parte de su trabajo como solista Una de ellas era Sweet Night La cual se estrenó durante la madrugada Las ARMY están muy orgullosas del talento como compositor y cantante Sweet Night logró posicionarse en el número uno en iTunes En más de 50 países Además sumó un logro más a su carrera Pues el host ocupó el primer puesto de la plataforma en Estados Unidos Un récord que solo tenía PSY La canción también es especial porque el drama Es protagonizado por su amigo Parcio Jun Las ARMY están felices de escuchar la nueva canción emotiva Y llena de sentimiento Cuya letra habla sobre los sentimientos que suelen surgir durante la noche Sobre dudas y extrañar a alguien especial El host se estrenó en plataformas digitales Y también apareció por primera vez en uno de los nuevos episodios de Itaewon Class Y Taehyun despierta rumores de colaboración con este cantante Blake Richardson es un afamado músico de 20 años de edad El originario de Manchester, Inglaterra Nació el 2 de octubre de 1999 Es un integrante del grupo New Hope Club Formado en el año 2015 con tres integrantes Y está bajo el sello musical Teddy Records Alcanzaron la fama porque los chicos comenzaron a hacer covers De bandas como One Direction y The Bams Blake Richardson por medio de su cuenta de Twitter Publicó un mensaje para V Integrante de BTS El día de marzo Haciendo una petición singular Y el post decía V vamos a escribir algunas canciones Y posteriormente nombró la cuenta de BTS Que fue el día de hoy cuando Taehyun le respondió Con un Muy bien, házmelo saber Algo así como un Avísame Cuando esta interacción emocionó a los fans Que rápidamente comenzaron a hablar De esta posible colaboración V se ha caracterizado por sus letras emotivas Y el idol se ha desarrollado En los últimos años en la composición Lo que le ha traído halagos Y sobre todo Ha roto récords en reproducciones con sus melodías Y Shugi y Max Podrían colaborar en una nueva canción El cantante Max Ha hablado anteriormente Acerca de su amistad con algunos miembros de BTS Pero con Shuga principalmente Se le ha encontrado en diferentes ocasiones Demostrando que tienen una buena relación Así como su gusto en común La última vez ambos fueron Al juego de baloncesto de los Lakers Ambos usaron playeras con el color del equipo Y el nombre Bryant Impreso en ellas Max lanzó recientemente El video para su nueva canción titulada Where I Am At Posteriormente una lista de fechas Fue anunciada como parte del tour De la artista Que estará llevando a cabo En diferentes ciudades de Estados Unidos A partir del 19 de mayo Además ha emocionado a sus fans Con la espera del lanzamiento De su nuevo álbum El cual podrá ser escuchado A partir del 22 de mayo Conforme el tiempo avanza La emoción se incrementa Y aún más Ahora que Max Ha señalado De una posible colaboración Con Shuga Recientemente el cantante Publicó un tweet Donde dijo que acababa de recibir Las líneas vocales Para una colaboración Que estaría en su álbum Y acompañado de un emoji Que parece insinuar una pista Continuó diciendo Que se trataba de versos Grabados en coreano Debido a la amistad Que Max mantiene Con el rapero de BTS Los seguidores de ambos Han interpretado este mensaje Como una participación De Shuga En el nuevo álbum de Max Por lo que más personas Se han unido a la espera De este material discográfico ¿Y Taehyun podría lanzar Una colaboración Con un músico británico Sin el resto de BTS? Taehyun parece querer Explorar nuevos horizontes musicales Sin sus compañeros de BTS Y había elegido Al músico británico Blake Richardson De tan solo 20 años de edad Blake Richardson Es integrante De New Hope Club Banda originaria de Inglaterra Que debutó en 2015 Y alcanzó la fama Gracias al éxito De los covers que han hecho De bandas como One Direction Y The Bams Los rumores entre la colaboración De Taehyun y Blake Comenzaron cuando Richardson Etiquetó al idol En un tweet Donde escribió Vi vamos a escribir Algunas canciones En respuesta Taehyun escribió Muy bien Avísame cuando Por lo que entendemos Que el idol Está más que dispuesto A colaborar Con el músico británico Aunque sea sin el resto De BTS Aunque la colaboración Entre Taehyun Conocido por su nombre Artístico como V Y Blake Richardson No incluirá A los demás chicos de BTS Al menos eso parece Las ARMY están emocionadas Ante la posibilidad De una canción Creada por ambos En redes sociales ARMY también respondió A la invitación Tras obtener la primera posición Durante la semana de estreno La producción discográfica De Mapo de Soul 7 De la agrupación Surcoreana BTS Cayó hasta el lugar Número 11 Dentro del periodo Que comprendió Del 28 de febrero Al 5 de marzo El álbum mantiene Los temas On, Black Swan Y Oak Como los más populares Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las 4 versiones Del álbum De BTS Mapo de Soul 7 También cuando lleguemos A 75 mil suscriptores Regalaré otro álbum Para los miembros Del canal Corea y más Y también recuerden Que este sábado 28 Estaré en el Café Su Pet Club Cerca del Ángel De la Independencia En la descripción Te dejo la dirección De este lugar También recuerda Seguirme en mi canal De vlogs Pues pronto subiré un video Hablando de Corea Y demás cosas interesantes Así que sígueme por ahí También recuerda Seguir participando Mandando tus dibujos Para el regalo Del álbum Mapo de Soul 7 Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añiun Solo 7000 Para regalar los 4 álbums